Shegal danza teatro presenta memorias contadas bienvenidas bienvenidos buenas noches con todos bienvenidos a nuestro quinto programa en el que vamos a analizar personajes del ecuador hoy vamos a hablar sobre un personaje muy importante dentro de la historia del ecuador un personaje muy conocido y es Ernesto Albán mejor conocido como Evaristo Corral y Chancleta buenas noches Andrés buenas noches público oyente si vamos a tratar varios temas de este personaje como es el origen de Ernesto Albán la vestimenta que usaba el origen del personaje de don Evaristo tristemente de sus últimos días y los datos curiosos que es algo muy lindo de cada personaje si bueno hablemos no eran el nombre de Ernesto Albán no vende de Ernesto Albán Mosquera el lugar de nacimiento es en Ambato nació el 5 de junio de 1912 bueno vamos a ver la parte del origen de Ernesto Albán como habíamos dicho nació en Ambato fue hijo de doctor Luis Alfonso Albán Egues y la señora Dolores Mosquera Veloz su madre murió luego de dar a luz y su padre falleció tiempo después de un derrame cerebral entonces él y sus hermanos se quedaron al cuidado de sus tíos tuvo una niñez feliz aunque con algunas carencias económicas no a Ernesto el afecto nunca le faltó ya que todas las personas le quería también algo de Ernesto que es muy particular es que como tú decías fue criado por los tíos pero sobre todo con el esfuerzo de una tía muy afectuosa pero a la vez bastante severa dueño de una figura muy menuda o por llamarlo así gordito por lo cual recibió desde niño y para siempre el sobrenombre de Omoto así siempre se les escuchó como el Omoto Albán si no es personaje que le decían el Omoto Albán vamos a ver la vestimenta no entonces don Evaristo vestía siempre imaginemos no ahí vamos a trabajar en la imaginación ahora con un traje un tanto viejo avejentado una leva a lo mejor fue heredada de su tatarabuelo él tenía unos bigotes unos bigotes que le daban un aire de funcionario público no así de aquella época no fue un eterno deudor bohemio y galán se dicen que sus inicios tuvo tuvo mucha influencia de charles chaplin no en este icono no de la parte cómica del mundo no que fue un ídolo entonces Albán aprovechó también el gran contenido no de la de la lengua del dialecto de la de toda la lingüística ecuatoriana para otorgarle a este personaje no el personaje de don Evaristo al cual él caracterizó con una fuerte raíz nacionalista no cierto y bueno este es un personaje al que del cual Ernesto Albán no pudo deshacerse no no pudo no quiso no 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 sé pues no 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 pudo volver a interpretar otro personaje siempre se lo recordó y se lo recuerda como el don Evaristo bueno también hay que recalcar no cierto hay otros cómicos que se van más o menos por este perfil pero Albán no es que creó su personaje el de don Evaristo pero lo hizo tan tan propio que hoy en día es imposible y hasta en esa época ponerle otro rostro o otra forma de hablar a este personaje de don Evaristo es por eso también que decían bastantes personas que los lo veían a él como Ernesto Albán con su traje de normalito de todos los días y lo veían después de don Evaristo decían que no sabían cuál de los dos era y esto lo hizo ser uno de los principales exponentes de la salquiteña algo muy chévere que les vamos a dejar en los comentarios para que vean es un link donde se muestra esta salquiteña que tenía nuestro personaje don Evaristo 28 sucres para repartir a 7 obreros les toca a 13 sucres cada uno un uno no puede ser no dude yo soy ya le dije graduado donde los hermanos cristianos del cebollar señor ¿y graduado de qué? de matemático señor me dieron dos primeras por matemático y uno por caucho de modo que a mí no me va a discutir señor no puede ser 28 sucres para 7 obreros no puede ser 13 sucres 13 sucres le pruebo y le recontrapruebo señor voy a yo quiero que tú me pruebas abrirá bien los ojos voy a bueno si no esta viveza esto de esta parte buena de este personaje que nos hace reír que nos hace que nos hace vivir épocas antiguas también es muy interesante pero vamos a hablar ahora sobre el origen del personaje no de don Evaristo don Evaristo es el personaje al cual interpretaba Ernesto Albán entonces vamos a ver como como posiblemente no nació el personaje de Ernesto Albán su caracterización más que todo entonces Ernesto Albán recordemos que se traslada con su familia desde Ambato hacia Quito y entonces fue en este traslado el que le ayudó a descubrir esta capacidad propia de adoptar apariencias en relación a su entorno para confundirse en el entorno en el que él iba a vivir ¿por qué? porque él hacía esto para evitar estas típicas burlas que sufren la gente que viene de afuera entonces ¿qué es lo que hizo él? él cambió su acento natal el acento que tiene típico los ambateños y lo cambió al acento quiteño que también debemos tener nuestro acento que no nos damos cuenta nosotros al menos bueno muchas veces él indicaba humorísticamente que él era un huaytambito como se les dice a los ambateños no los huaytambos pero esto no significaba que no le gustaba ser ambateño sino que era una forma de demostrar que él se sentía orgulloso de ser ambateño eso es muy bonito o sea el tener tus raíces bien puestas y sentirte orgulloso de ello es lo más hermoso todos ecuatorianos de corazón bueno también Albán inició a los 30 años como cantante de tango y actor de variedades es otra de sus cualidades pero su carrera dio de repente un vuelco definitivo cuando decidí interpretar a este personaje de Doña Evaristo el cual si lo podemos decir de una forma es un empleado público en declive creado por el escritor ecuatoriano Alfonso García Muñoz en su obra Estampas Quiteñas exactamente es ahí donde nace el nombre de Don Evaristo Corral en esta por este escritor Alfonso García Muñoz pero más tarde un periodista llamado Rodrigo Chávez González que también se le conoce como Rodrigo de Triana le puso el segundo apellido y entonces a partir de ese momento se lo conoce como Evaristo Corral y Chancleta haciendo que le dé más perfil al personaje no enalteciéndolo más porque al tener este tipo de apellidos españoles como se tenía años atrás como podemos encontrar en algunos personajes recordemos a Eugenio de Santa Cruz y Espejo o Jacinto Gijón y Camaño entonces quiso darle este enaltecimiento al personaje de una forma un poco más cómica entonces por eso lo llama Evaristo Corral y Chancleta buen nombre para el personaje pero bueno entremos un poquito en los temas tristes ya sabes que nos toca los últimos días es que en realidad sí es muy triste saber cómo terminan nuestros personajes quisiéramos tenerlos todo este tiempo con nosotros pero bueno como les habíamos comentado no fue considerado como uno de los actores más queridos y populares del Ecuador interpretó aproximadamente 50 años a este personaje de Don Evaristo Corral y Chancleta en varios escenarios en el teatro, la televisión, el cine e incluso en las caricaturas impresas de los periódicos del país no sé si te acuerdas, ¿no? esa caricatura tan bonita sí, era tan hermoso o sea, yo me acuerdo de chiquita verle en la televisión así dibujadito como caricatura hermosa, hermosa, hermosa o sea, sin haber nacido en esa época creo que también impactó en nosotros pero lastimosamente fallece aquí en Quito el 22 de julio de 1984 por una dolencia al corazón a una edad de 72 años sí, bueno justamente, ¿no? en 1984 mientras Ernesto Alman trabajaba representando a Don Evaristo en una de sus escenas él ya se empezó a sentir mal y con el tiempo fue diagnosticado con una obstrucción en las vías perdón, en las arterias del corazón entonces se le recomendó tomar un descanso porque a ese ritmo que él trabajaba podría sufrir un infarto en cualquier momento entonces nuestro personaje, ¿no? hace una pausa a su carrera y mientras él se encontraba en tratamiento para tratar de de curarse y poder estar bien para para seguir representando a Don Evaristo consigue un tratamiento y tiene una intervención quirúrgica también del cual ya no logró recuperarse y fallece como tú decías el 22 de julio de 1984 ay, qué triste bueno el pueblo quiteño y ecuatoriano que obviamente le tenía bastante admiración y pena por la muerte de este querido personaje hizo algo muy hermoso todo el día desfilaron junto a su féretro en el Teatro Nacional Sucre de Quito y su cadáver hoy en día reposa en el Parque de los Recuerdos de la ciudad de Quito se dice también, ¿no? que al funeral de nuestro personaje Don Evaristo se esperaba la asistencia del presidente de la república en ese entonces era Osvaldo Hurtado y obviamente acompañado de sus ministros de Estado esto, claro nos dicen que se esperaba su presencia no tenemos conocimiento si es que pudieron acompañarlo o no pero bueno tal fue tal fue esa importancia cultural que su leva se exhibe actualmente en la Casa de la Cultura de Quito y el personaje quedó inmortalizado en una estatua que se encuentra en la Plaza de Teatro de nuestra querida capital es algo muy bonito ¿no? en esta estatua normalmente hasta el día de hoy los niños y los turistas van y se toman fotos con nuestro querido Don Evaristo sí justamente queda cerca del teatro Variedades que lleva su nombre Variedades de Ernesto Albán bueno vamos a entrar a esta parte de datos curiosos ¿no? ver que que consecuencias y que que de bueno hubo en el personaje ¿no? bueno él disfrutó de muchas cosas ¿no? y vamos a ver por ejemplo que él estuvo en muchos países también claro obviamente con la fama que empezó a tener él pudo viajar a mostrar su talento también afuera no solo aquí en nuestra querida capital también tuvo bastantes giras teatrales y claro que pudo ser más llamativo si la televisión y el cine de los ecuatorianos de su época hubiesen tenido un desarrollo mayor pero bueno o sea para ese entonces yo creo que ya el viajar con sus obras y eso fue algo muy muy importante aunque haya sido solo en Latinoamérica claro que hay que recalcar también que recibió muy duras críticas en especial por parte de algunos exponentes del llamado teatro serio y de ciertas élites que siempre ven con desconfianza aquello que goza el fervor popular ¿no? sí a Don Evaristo bueno Ernesto Albán o Don Evaristo no encarnar a este personaje no le trajo muchos muchas satisfacciones pero también muchos muchos problemas entonces también esto le acarreó multas y citaciones de las comisarías y todo este tipo de cosas ¿no? él también fue encarcelado y torturado por presentar una obra que se llamó ni un día más ni un día menos y esto ocurrió en el gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río pero también hubo otros otros gobernantes presidentes que no entendieron sus chistes o no los soportaron tal vez mejor dicho no y entre ellos está José María Velasco Ibarra Camilo Ponce Enríquez ¿no? cada uno en sus épocas obviamente ¿no? entonces hay una unas frases que dice Ernesto Albán o mejor conocido como Don Evaristo dice lo que pasa es que soy rebelde y digo la verdad alguien tiene que decirla ¿no? y los que mandan han perdido el buen humor peor para ellos cholito dirásles nomás que la conserven eso dijo alguna vez ¿no? bueno espero haberlo dicho de la forma que la dijo ¿no? pero claro un historiador también pues Enrique Dayala Mora escribe sobre Ernesto Albán lo siguiente ¿no? una de sus estampas era más peligrosa para los gobernantes que un juicio político en la legislatura y también lo describió como como un payaso a quien todos lo tomaban en serio porque hacía muchas críticas a los gobiernos ¿no? de una forma cómica pero a la vez con una sutileza que decía la verdad ¿no? para darle sombrero al ecuador hipoteca en la cabeza para darle zapatos al país empeñan los pies para darle saco chaleco y camisa arrienda y el chonco y así sucesivamente hasta completar la parada entonces dicen los sabios de la economía que la situación está salvada si pero se queda debiendo el armazón ya vos que te importa si los sabios dicen que estás salvada estás salvada y tienes que creer y si no crees te al demandar al oriente o al panóptico mudo no entiendes por dios no entiendes no entiendes no me gusta nada el remedio de la crisis don Evarín y a mi tampoco zarzoso porque yo tengo un remedio para la crisis especial mío que es de la hoja de parra ay pero no me accedo a decir en media palabra porque a lo mejor me toman por antirevolucionario y a mi la cárcel ni de lejos zarzosa ni de lejos pero la cárcel a los hombres no hace mal don Evaristo eso decía Carlitos Gardel porque nunca le metieron a la capacha claro ahí si entiendo porque algunos no le querían mucho pero bueno en los años 60 encamina un nuevo proyecto y este fue el show de Ernesto Albán combinando lo que es el humor y presentaciones de artistas nacionales y internacionales este show se presentó en algunos teatros como fue el Teatro Nacional Sucre el Teatro Variedades el Capitol Alhambra el Teatro de la Escuela Municipal Espejo Puerta de Sol el Teatro México el Coliseo Julio César Hidalgo en fin hubo un montón de Teatro donde él pudo presentar esta obra obviamente con algunos de sus compañeros entre ellos tenemos algunos o algunas obras aquí que les voy a hacer acuerdo no sé si ustedes la conocen La Quincena y mi Mujer El Chapa y la Cocinera Ecuador País de Turismo Evaristo Evaristo Asambleísta Evaristo Isla Isla Santay Evaristo Petrolero Evaristo en las Aduanas Uy y ahí tiene un sinnúmero de estampas y otras más Sí bueno también en 1961 ¿no? Ernesto Albán firma un contrato para incursionar en el cine y entonces entra en la película Contra Viento y Marea que es una producción mexicano-ecuatoriana en el rodaje de la película conoció al famoso famoso actor Mario Moreno Cantinflas ¿Ve? bueno eso es tal vez digamos dentro de las más importantes que le hizo pero hay otras películas en las que participó también Ernesto Albán entre ellas fueron En la mitad del mundo una película otra fue Las chivas rayadas otra se llamó La división narcóticos y otra que bueno yo sí la pude ver ¿no? que fue se llamó Romance en Ecuador o Fiebre de Juventud deben algunos deben conocerla y tuvo como protagonista a Enrique Guzmán y Julio Jarenillo ahí participó también Ernesto Albán que interesante la verdad ahí sí de películas no desconozco un poco pero bueno también hay que indicar que encontró el apoyo de muchos artistas famosos para la época igualmente de instituciones del estado de la alcaldía de empresas privadas ellos donaban los recursos para editar los libros de caricaturas con mensajes de concientización a la ciudadanía también es importante señalar que las frases más usadas por don Evaristo fueron puestas de moda en el vocabulario ecuatoriano las más comunes no les voy a decir un poco que viva Quito mis chullas esto obviamente se utiliza hasta el día de hoy para expresar el orgullo que tienen por la nación otra de las frases famosas es donde entra el trago no entra ni una bala cholito esta es una frase jocosa para hablar de los hombres parranderos que disfrutan de las farras por decirlo así otra frase más que esta si me acuerdo yo la vi en la tele es cuando aprenderán algunos a no ser cochinitos y a no botar basura en las calles de Quito esto claro como lo dice la frase es sobre la limpieza de la ciudad otra también conocida son mis chullas no se harán los chunchitos que saben muy bien guambritos que en las calles de Quito no deben estar chumaditos esta es una frase también que se escuchó en mi época en la tele y son muy recordadas hasta el día de hoy si bueno hay muchas frases entre otras utilizadas por el personaje que más que frases pueden ser algunas palabras que lo caracterizaban y es por ejemplo que él decía los quicuyos quicuyos los decían los burócratas otra cosa que decía era vení acá la muy propia de él otra que también el que sabe sabe y esta frase el que sabe sabe ustedes van a ver en el video que les habíamos dicho antes en el que él hace unas matemáticas un poco extrañas yo les pido que vean y a ver si les convence de las matemáticas porque hay sumas restos multiplicaciones divisiones y una forma tan particular que a veces te las vas a creer ¿no? sí tengo que irla a ver ya me voy a poner a ver bueno después de su muerte en Quito ¿no? la ciudad que lo vio crecer como artista se realizaron varias jornadas de campañas varias por instituciones públicas y privadas para crear esta conciencia cívica en los ciudadanos ¿no? en relación a la forma de hacer política y respeto entre todas las clases sociales esta es la oportunidad de arrimar como se lumbro y hacer una gran ciudad ¡hey! ¡espérenme! ¡Done Evaristo! ¡Vamos a jugar en el bosque! ¡che! ¡veremandras! ¡Voy con ustedes! Los árboles mis pequeños además de ser tan bellos y brindarnos gentil sombra son verdaderos pulmones que oxigenan la ciudad eso me enseñaron en la escuela los árboles nos defienden de torrentes y aluviones por eso hay que cuidar el bosque protector y no causar incendios nunca prender fuego de un árbol ni destruirlo hay que segurar árboles reforestar la ciudad ya en los años 90 ¿no? más o menos unos 6 años después de su muerte su imagen se convirtió en símbolo del civismo de los 15 años que se lo recuerda hasta ahora pero ya no con tanta fuerza es como que va perdiendo fuerza este personaje y en realidad es un personaje muy importante que deberíamos recordarlo y debería ser recordado siempre ¿no? sí tienes razón porque yo de chiquita sí me acuerdo de sus propagandas de sus frases pero yo ahorita en la actualidad yo no creo que los chicos de hoy lo conozcan muchos no lo conocen y sin embargo hay frases que todavía se los dice que él que él lo dejó como parte de la ciudad ¿no? y eso fue todo en relación a nuestro personaje cosas importantes que ha hecho cosas tristes como su fallecimiento pero es un personaje que le ha dado mucho a la ciudad un personaje que no nació en Quito pero se lo conoce como quiteño a la final ¿no? un quiteño de corazón que al que él amó mucho esta ciudad y que la ciudad lo amó mucho a él muchísimas gracias por habernos acompañado en el análisis de este personaje desde un análisis desde nuestra perspectiva y esperamos que nos acompañen en el próximo programa para seguir analizando a otro personaje buenas noches Andrés buenas noches con todos espero que les haya gustado mucho este capítulo les esperamos el próximo martes a las 8 de la noche para conocer más de nuestros queridos personajes una linda noche y descanse Chegal Danza Teatro presentó Memorias Contadas activa tu audio cada martes a partir de las 20 horas recuerda que juntos vivimos experiencias infinitas porque somos protagonistas de las historias más lindas y descanse y descanse Gracias por ver el video